Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Benítez, soy directora de área de desarrollo humano. Hoy quisiera compartir con ustedes mi experiencia desde mi trabajo, en lo que me presenta, lo que nos presenta a ustedes y a nosotros, la guía informativa de la OIT en el capítulo que se refiere de regreso a casa, el proceso de retorno y de reintegración. Como todos sabemos, hay distintos tipos de retorno, empezando por el involuntario, o forzoso, o forzado en algunos casos, que implica cuando el trabajador o trabajadora migrante tiene que retornar a su país de origen sin quererlo, sin que haya una necesidad absoluta de hacerlo, pero por diversas circunstancias lo tiene que hacer. Está la otra figura, que es el retorno voluntario, que implicaría cierto éxito en la migración, por el cual alguna vez optó el migrante, y también está la figura actualmente de la deportación, y otra que yo creo que es importante destacar, que es la inadmisión de buenas a primeras. No solamente la deportación, después de haber ingresado al país de destino, sino la inadmisión inmediata ya en el aeropuerto en ese país. Quisiera, siguiendo el lineamiento que preparé, después de haber hablado de los tipos de retorno, ver cómo lidiar con los problemas sociales, los problemas sociales a los que se enfrenta este migrante compatriota a su retorno al país de origen. Existen diversas circunstancias que rodean este retorno, ya desde el momento en que esta persona decide, ya sea voluntaria o involuntariamente, retornar. En principio, la decisión muchas veces rodeada de un fracaso económico, porque sabemos que todo migrante va en busca de mejores horizontes, mejor economía para poder ayudar a su familia y a sí mismo. A esto se enfrenta el migrante que no logró su objetivo de juntar un poco de dinero y regresar. También se enfrenta al problema de reintegrarse a su familia y a la sociedad que dejó a su partida. En ese aspecto, se está fomentando la atención psicológica de los paraguayos que retornan a través de reuniones de contención emocional con ayuda de psicólogo a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Muchas veces la familia de este migrante no sabe por lo cual atravesó esta persona en el país de destino. No sabe que fue víctima de abuso, no sabe que fue maltratada, no sabe que fue humillada, no sabe que pasó hambre, que pasó frío, que tuvo que hacer tareas humillantes, digamos, a las cuales no estaba acostumbrada acá en su país. Entonces, desde ese punto de vista, tratamos de hacer la contención emocional para los que retornan. Hay otro punto que es importante tener en cuenta, que es la reintegración de este retornado a la familia y a la sociedad, como ya lo había mencionado. Mirando ciertos aspectos, los hijos ya crecieron, ya tienen sus propias ideas, marcan sus propias pautas. En algunos casos, los padres que uno dejó ya han fallecido y en muchos casos, lastimosamente en muchos casos, el cónyuge busca nuevos afectos. Entonces, lo que resulta de la migración, ya sea exitosa o no, suele ser muchas familias desintegradas. Esta es una tarea pendiente que tiene el Estado de articular políticas migratorias para tratar de paliar en ciertos aspectos estas familias disgregadas. Gracias. Gracias.